Hablamos con doña Gabriela Ricard, ella es la propietaria de estas oficinas totalmente innovadoras de lo que es el concepto inmobiliario. Creo que hace unos meses que ya comenzó con este proyecto y me gustaría conocer un poquito más de lo que es el sector inmobiliario, que hoy por día creo que hoy por hoy está más en auge que estos años anteriores, así que buen momento, ¿no Gabriela? Muchísimas gracias, pues la verdad que sí, mira, bueno llevo ya algunos años aquí en esta urbanización en la Alcazaba con mis oficinas y bueno, he pensado que era una buena ocasión para crecer y un buen momento también, entonces aquí estamos y yo feliz y contenta con un buen equipo de trabajo y pues mira, encantada. Bueno, qué cambio le has dado a estas instalaciones que la conocíamos anteriormente, pero es de lo más glamuroso, qué bonito y bueno, quizás es un buen momento quizás para ampliar lo que es el sector inmobiliario. Bueno, yo me he arriesgado y no me arrepiento, esa es la verdad, yo aquí me quedo, ya más de esto creo que no. Bueno, ya el concepto de inmobiliaria de estos años atrás queda un poco más atrás, ya nadie viene a una inmobiliaria pensando, oh, las grandes ofertas, no va a haber cosas, una ganga, uno chollo, ya son precios normales y precios que realmente lo que vale, ¿no? Exactamente, yo creo que tuvimos el momento de crisis, claro, en el cual hubieron personas que necesitaban vender sus propiedades y bajaron los precios, pero ahora con la demanda que tenemos, entonces han vuelto los precios de antes, me estoy refiriendo a precios de hace siete años, ocho años, cuando Marbella estaba en auge y ahora vuelve a estar en este mismo auge y nosotros encantados. ¿Cuál es el sector que abarca? ¿Alquileres, venta, villas, propiedades exclusivas? ¿Qué abarca? Bueno, mira, la verdad es que ubicados aquí en la Alcazaba, en esta urbanización, evidentemente todos los apartamentos que están aquí en venta y en alquiler, pues los manejamos nosotros. Y luego la zona esta de Puerto Banús hasta Marbella y por el otro lado hasta Guadalmina, pues tenemos varias propiedades, tenemos villas, tenemos más apartamentos y entonces los clientes que quieren también este tipo de viviendas más grandes o diferentes, pues tienen con nosotros una alternativa más, ¿no? Una variedad. ¿También en nueva construcción? ¿También tenéis promociones inmobiliarias de primera construcción? Tenemos, pero sobre todo trabajamos con reventas. Sobre todo en nueva construcción lo que tenemos son villas, pero en urbanizaciones como estas, pues más bien es donde tenemos nuestras propiedades. Está muy enfocado también al extranjero, ¿no? Que es el que viene también a invertir aquí a la costa, como por ejemplo, ¿qué país? Pues mira, nosotros tenemos muchos árabes que vienen a invertir aquí en este país y entonces con la ley que se creó hace un par de años, que quiere que los inversores tengan, atraerles con una visa de residencia, pues entonces mira, eso atrae muchísimo a ciertas personas que siempre tienen un pequeño problema al entrar en nuestro país, al entrar en Europa. Y con esta ventaja, comprando propiedades en España, pues se les abren las puertas para Europa. Esto es una gran oportunidad. Entonces son inversionistas que se invierten de 500 mil euros en adelante, pues ya tienen derecho a pedir su visa de residencia, que se llama la Gold Card, la Golden Visa. Aparte de estas bonitas oficinas, me imagino que hoy las redes sociales, el internet, lo manejáis mucho, es favorable también, ¿no? Es favorable porque te conecta con todo el mundo. Entonces las personas que quieren Marbella, las personas que quieren Puerto Banús, automáticamente ya ven dónde estamos y ya nos ponen en su lista de posible hogar, próximo hogar. Ya son unos años que te viniste a Marbella, ¿no? ¿Cuánto hace ya que te salgas aquí? Ya media vida. Bueno, no tanto, pero ya son casi 20 años. Ya son muchos años. Ya soy de aquí. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Sí, sí. Enhorabuena. Si quieres dar una página web para las personas que quieran tener más información. Pues mira, www.gabriela-recalde.marbellaproperties.com Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.